hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal espero que os guste esta vista estoy en serio espero que os guste porque mirad lo que tengo aquí pero os gusta la receta porque esto es muy lindo lo primero que haremos será cortar en tiras tantas flores queramos así de tiras haremos de masa o bien pasta filo o jaldre lo que queráis juntaremos cada una con queso crema tipo filadelfia y podremos especiar también haremos rodajas con el calabacín todas del mismo tamaño y muy finitas pondremos sobre el borde una sobre otra como estáis viendo y después nuestro salmón ahumado doblaremos el borde y enrollaremos ya tendremos nuestra flor preparada para hornear sobre un molde de magdalenas haremos otra vez la misma operación y especiaremos esta vez como veis y haremos lo mismo enrollaremos y al horno 180 grados 10 minutos aproximadamente hasta que se dore pasado ese tiempo aquí tendréis el resultado espectacular delicioso riquísimo y facilísimo bueno chicos aquí os dejo con esta receta espero que os haya encantado con este sitio es espectacular que os guste lo disfrutéis tanto como estoy disfrutando yo de este sitio increíble que vais alucinar bueno he alucinado yo realmente espero que os guste y aquí os dejo con esta maravillosa vista ser felices gracias